y ellos tienen que no nosotros tienen que matar nosotros tú yo speak english no me mataron ya segundo piso donde está la bomba y también hay uno a los dos no a la como hicieron el hueco casi me lo he hecho viene atrás tuyo compadre date la vuelta falta uno más bueno no voy a recargar si no tiene hola tenía seis todavía lo podía matar a la verga es este rosti mato a todos y el tú quítame yo a mí me dieron yo por lo menos lo insulté a alguno mirad 50 puntos me dieron ah hijo de la gran puta yo no lo sabía ni disfrutar pussi pussi saber 1 asegure la zona de los objetivos Lo me motó, que hijo de puta. ¿Lo motó? No, 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 atrás, atrás, atrás. Me cancelen eso. No, no. No, me mató en el segundo piso del warehouse. Último minuto. De arriba y de abajo. Cuidado, que él se tiró a matar a mí. Cuidado, que ellos tienen que poner ahí está la bomba. Ya viste dónde va. Hay otro... Lo maté con la vuelta. Falta uno, falta uno. Ya sabes dónde está la bomba. No, ya sabes dónde está. La quiere poner. Ahorita la va a poner. No, quiere matar al humo. Ahí, entró ahorita. Entró ahorita ahí. Ahí. Ahí tú. Hola, vega. Hola. Qué guapo. Lo mato a todos, griego. ¿Por qué te he visto en 49 años? A la chica. Ahí está. Por lo menos uno. ¡Cállate!